Con una concurrencia de más de 120 socioproductores, se realizó el primer día de campo para los productores del proyecto Silbo Pastoril Sostenible, llevado a cabo en la cuenca media y baja del río Santa María. 120 productores que van a ser beneficiados con este programa, no en un tipo de beneficio económico o dádivas a estos productores, van a ser socios activos de este programa donde su principal importancia es la adaptación al cambio climático. Durante el evento, se presentaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Ministerio de Ambiente, entre otros invitados, para exposición de alto nivel a los beneficiarios del Fondo de Adaptación. Una manera de adaptarlo es con el tema del silbo pastoreo, ya que los árboles bajan las temperaturas de ese suelo y permite que se dé la actividad inclusive, se puedan hasta sembrar otro tipo de especies, ya que van a tener una mejor condición antes. Coordinadores del proyecto y técnicos especialistas se nutren para brindar el apoyo necesario a los productores. Le damos el eterno agradecimiento ya que será de vital importancia para el productor, porque ya él prácticamente se adaptará a las medidas de mitigación, a todas las causas ocasionadas por el cambio climático. Las organizaciones ejecutoras van de la mano con Fundación Natura, el Fondo de Adaptación y Entidades Ejecutoras, para llevar un camino positivo junto a los socios beneficiarios. Por tal motivo, hacemos una gran alianza para tratar de llevar los programas que vayan acorde a lo que es la producción, la producción más limpia, y así conservar y proteger lo que es el medio ambiente y nuestras cuencas hidrográficas. Los conocimientos se pueden concretar de manera positiva para realizar un cambio para todos. Esta actividad que conlleva el inicio del proyecto, nos va a ayudar a los productores a ser más sostenibles, a ser más productivos y a ganar plata. O sea, nos va a ayudar a ganar plata en nuestra actividad ganadera. Yo como productora del sector de Arena de Mariato, me siento muy agradecida con este Día de Campo para adaptarme al cambio climático. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación. Sigan nuestras redes para más información o nuestra página web www.naturapanamá.org.